La seguridad pública en el país tiene que estar a cargo de policías y un mando civil. Al Ejército y a las Fuerzas Armadas se les entrena para otra cosa. Así lo expuso el diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco, ante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Añadió que lo que se debe hacer en materia de seguridad es fortalecer a las policías municipales y adelantó que su voto será en contra cuando la citada reforma se discute en la legislatura local. A ver, la seguridad pública tiene que estar a cargo de policías con un mando civil. Al Ejército, a las Fuerzas Armadas se les entrena para otra cosa, para seguridad interior y para la guerra. Son dos cuestiones muy diferentes y creo que sí es una falta de respeto a la propia institución estar dotándole de funciones que no tienen que ver con su formación. La seguridad pública no es de su formación y tampoco tienen que estar construyendo aeropuertos ni quitando sargazo ni estar en las aduanas. A ellos los entrenaron para otra cosa. Exactamente, es que ahí das el punto. Yo creo que hay que hacernos cargo también de nuestra responsabilidad. Yo creo que las autoridades locales, viendo la dimensión del problema, lo complicado, prefieren claudicar y decir, bueno, pues si la federación se queda a hacer cargo, que bien, yo no tengo ni presupuesto. Pues no, ese es el primer deber. Y el primer deber, como tú dices, está en el municipio y después en el estado. Claro que se puede. A ver, Coahuila tiene un ejemplo exitosísimo de cómo realmente redujo la inseguridad y con un mando civil. Ahí está el modelo. Chihuahua también lo hizo, Mérida también lo hizo. Sí se puede, nada más sí se necesita muchísima voluntad política y también cierta visión del largo plazo y no en lo inmediato. Y creo que en los gobiernos municipales estamos viendo esa claudicación. Cuando yo fui candidato a la presidencia municipal, yo dije, esto es lo primero que tenemos que resolver y a la fecha en Durango, capital, no se resuelve.